Libertad, presentamos, 24 horas central. Región metropolitana, hagan feroz que vivimos, acá la sentimos, más de 6.000 hogares continúan sin electricidad luego de la nevazón del sábado. Entonces la de hoy va a ser su tercera noche sin luz en medio de fuertísimas críticas a las empresas distribuidoras. Los primeros copos trajeron sorpresa. Miles de personas jugaron como niños. Santiago estaba cubierto de nieve. Tuvieron que pasar 46 años para volver a ver el fenómeno. Pero del festivo blanco pasamos de golpe al negro. Muchos adultos mayores que no tienen como mantener su oxígeno. Los negociantes están perdiendo alimento. La compañía debería poner más gente. ¿Hasta cuándo, mierda, le tenemos que aguantar este abuso? Si ayer había rabia, imagine la indignación luego de pasar una de las noches más frías del año sin energía. Es que si antes solo era iluminación, hoy la luz es sinónimo de calor, de información, de entretención y, lo más importante, de salud. Porque de eso depende mi hijo. Mi hijo no puede comer si no es comida por sonda. Hacerle comida, molérsela. Víctor tiene 30 años y es electrodependiente. Su cama, las máquinas que evitan que se ahogue, la tecnología anti-escaras, todo funciona con electricidad. Usted llamó a la empresa distribuidora de electricidad que corresponde a su comuna. ¿No le contestaron? Nunca me contestaron. ¿Nunca pudo manifestar que tenía una urgencia de vida? Nunca. Pero la municipalidad de San Bernardo sí respondió y le entregó un generador justo a tiempo. De una emergencia a otra. En La Reina, Laura estaba desesperada porque no sabía si la insulina aún estaba en buen estado. Mi papá se inyecta dos veces al día y mi hija se inyecta tres veces al día. Entonces se perdió la cadena de frío y tengo miedo de inyectarle a mi papá esto y mi hija que se inyecte esto. El problema es que nadie le respondió porque a raíz del corte en el consultorio no tenían sistema para cambiarle los medicamentos. Casos como estos no son tan raros si se considera que hasta las 7 de la tarde aún se habían reportado 6.179 hogares sin luz. La ley eléctrica incorpora además el hecho de que si estos cortes son reiterativos por parte de las empresas, eso se considera un agravante para efecto del cálculo de la multa que como se ha indicado en el caso de la ley puede llegar hasta los 5.600 millones de pesos. Y también las compensaciones que son aquellos descuentos que tienen que ser incorporados en las cuentas de los clientes. Pero para don Ricardo la compensación no significa mucho. Esto ya se perdió. Yo creo que mínimo en pérdida material son 2 millones de pesos. ¿2 millones de pesos? Sí. ¿Cómo le afecta a usted? ¿Cómo ha estado la venta estos días? Bueno, la venta ha estado pésima porque no hemos podido trabajar, no hay energía, no podemos vender, fin de semana sin venta. Así que aparte de la pérdida material y la pérdida de utilidades por el trabajo. Después de dos días sin luz, tuvo que botar toda la mercadería de los congeladores. Es una bolsa, claro. Poco más al norte, la señora Silvia arrastra el mismo problema. Su negocio en la Villa La Reina es más modesto, por eso mismo todos los pesos duelen. Ahí hay como 100, 150 mil pesos. O sea, sería, se le fue una pensión entera solamente por el tema del corte de luz. Todo el capital de los helados. Tú me dices que hasta qué horas vamos a estar, aquí van a venir a cortar. ¿Cuándo? ¿A qué hora? ¿En qué momento? Al tiro en cinco minutos. Cansados de no tener luz, los vecinos de la calle Tomás Guevara en Providencia decidieron presionar a su manera. Y lo hicieron reteniendo a personal de Enel que trabajaba en el sector. Colocaron cajones con verduras en el camino impidiendo que se fueran. Después tengo que ir a Hernández de Agallanes con San Comersino. Ese reclamo me dio. ¿Y quién le da a usted las órdenes? Que en él. En él no sirve. Corresponde a la superintendencia, en el marco de la investigación, entregar las señales, exigir el pago de las compensaciones. Y no solo por las horas sin luz, sino que también por los daños materiales causados por el apagón. Electrodomésticos, medicamentos, comida, mercadería, todas estas pérdidas. Pueden ser denunciados por canales normales. Todas las formas de notificarnos de ese tipo de solicitaciones están incluidas en las páginas web de nuestra compañía. También lo pueden hacer telefónicamente. Respecto a las compensaciones, eso está estipulado por la ley. Nosotros somos una entidad regulada y por supuesto vamos a cumplir y vamos a someternos. ¿Pero eso significa judicializar las compensaciones? No, eso significa someternos a presentar nuestros descargos. Pero hay muchos que aún ni piensan en las reparaciones y solo quieren la energía de vuelta. La particularidad que tiene esta casa es que es 100% eléctrica. Cocina, calefacción, refrigeración, microondas, etc. Agua caliente, calefacción. Entonces se me va la luz, no puedo cocinar, no puedo bañarme con agua caliente. En buen chileno no puede hacer nada. Ya botó toda la comida al refrigerador y aunque trató de abrigarlas lo más posible, sus dos hijas amanecieron resfriadas. Y me desperté indignado por el resfrío de mis niñas y porque desde el viernes hasta hoy día no he podido comunicarme con el call center de Enel. Las Condes, Providencia, Ñuñoa. Estas son las tres comunas con más hogares sin suministro bajo el paraguas de Enel. Puente Alto, El Bosque y San Bernardo lideran el ranking de apagones por parte de la empresa CGE. Hoy día nuestros esfuerzos están en lograr la normalidad dentro del día de hoy día. No obstante, no podemos descartar que alguno de ellos incluso se pase para el día de mañana. Nosotros tenemos más de 30 camiones grúas ya trabajando en los distintos frentes. Y en un total de 120 brigadas nos hemos multiplicado por 6. Tenemos una capacidad de operación normal que la hemos multiplicado por 6. Lo que hemos constatado a partir de ambos eventos en meses seguidos es que las medidas que han dispuesto las empresas no han sido efectivas para evitar los cortes prolongados. Por eso los vecinos de La Reina, de Puente Alto y de Providencia comenzaron a juntar firmas para demandar colectivamente a Enel y CGE. La gente puede venir a firmar aquí al municipio mañana desde las 9 de la mañana hasta las 5 y media de la tarde. Y también en el Club Providencia mañana desde las 10 de la mañana hasta las 7 y media de la tarde. Porque todos pueden entender que claro, nevó, hubo un problema, una inclemencia del tiempo. Pero el problema es la respuesta que ha habido con relación a y que demuestra la incapacidad de responder frente a una emergencia. Las críticas que fueron compartidas por el gobierno. Creemos que ha sido insuficiente la respuesta que han dado las empresas eléctricas. Entendemos la indignación de las personas y por lo tanto lo que corresponde aquí es que las instancias institucionales pertinentes, como en este caso la Superintendencia de Electricidad y Combustible, hagan las fiscalizaciones que correspondan, se apliquen las multas que haya que aplicar y que en el marco regulatorio que hoy día tenemos se apliquen también las compensaciones a los clientes. Un nuevo flanco abierto para las empresas distribuidoras de energía a pocos días de la nevazón más importante de los últimos 50 años. Bueno, a estas alturas de la noche la empresa Enel asegura que el 98% de sus clientes ya cuenta con luz, pero ese 2% que falta significa que todavía hay sectores donde no vuelve la energía. Sí, allí se preparan para enfrentar su tercera noche a oscuras y con mucho frío, porque van asociadas en la mayoría de las casas. Joaquín Aravena está en Ñuñoa, donde los vecinos salieron a protestar indignados, Consuelo. Joaquín, buenas noches. Hola, buenas noches, Consuelo, Matías, los invito a ver de inmediato lo que sucede aquí en la intersección de Avenida Grecia con calle Salvador y la comuna de Ñuñoa. Ustedes hablaban del 98% que Enel ha dicho que ya está restablecido, queda un 2%, ese 2% está graficado en este grupo de vecinos, 110 familias que están sin energía eléctrica desde el pasado sábado. Estamos con Juan Domingo Silva, que es representante de los vecinos. Cuéntenos el problema que han tenido. Mira, 72 horas y esta es la expresión del malestar de la población respecto al desinterés de una empresa como Enel y lo más grave, que la municipalidad tampoco ha actuado oportunamente con nosotros. Hemos tenido la caída de un árbol en una de nuestras calles que nos tiene a oscuras porque cayó sobre los cables y lo que queremos nosotros es que precisamente haya una reacción mucho más oportuna de la empresa y del municipio de las autoridades. Ahora, tenemos situaciones dramáticas con familias que están sin alimentos frescos para sus niños y personas que están realizándose, que no tienen ninguna posibilidad de medicarse correctamente. Entonces, lo que estamos esperando con esta manifestación, que para muchos puede ser molesta, que efectivamente reaccionen. No puede ser que tengamos que actuar de esta manera para que no escuchen ni las autoridades o las empresas. Le agradecemos a Juan Domingo Silva, que ha estado hablando con nosotros esta noche con esta manifestación, esta barricada desplegada hacia la calzada norte de la avenida Grecia con Salvador. Bueno, pronto retomaremos, pero hay un tema que queda dando vuelta y que lo han planteado muchas autoridades y vecinos afectados. ¿Qué hacer a futuro para no repetir los cortes masivos de electricidad por causas del mal tiempo? Bueno, una de las soluciones que se propone es enterrar los cables, aunque claro, el costo lo hace muy difícil de implementar de manera masiva, a gran escala. La vegetación, la poda, la lluvia, el viento, la nieve. Los culpables son muchos y demuestran la precaria red eléctrica que alimenta a la capital. ¿Qué le pasa a Santiago, que parece resistir mejor un terremoto que un temporal? Desde el punto de vista de la planificación de las redes, no solo de distribución, sino también de transmisión, tenemos que hacer un diseño con resiliencia, que es una materia que muchos países ya están abordando, de manera de que los sistemas sean mucho más robustos para enfrentar este tipo de situaciones climáticas. Tenemos que estar preparados a través de redes nuevas, tal vez mallamiento de redes, de nuevos trazados. Esos puntos requieren seguramente nuevos alimentadores de refuerzo, que permitan que si se interrumpen por un alimentador se pueda respaldar por otro. Hoy el 20% del tendido eléctrico es subterráneo, y esa es la idea que más se repite como solución a los problemas. Esconder los cables bajo tierra cuesta un dineral, que en los presupuestos más austeros llega a los mil millones por kilómetro de cable. Soterrar cables resuelve una parte de los problemas, pero también trae otros problemas. El tema de las inundaciones en ductos subterráneos es una cosa que es más fácil que tener los aéreos. Aquí tiene que haber un análisis técnico económico de la ingeniería, e independiente de que la red subterránea sea más cara que la red aérea, hay ciertos momentos en que, o ciertos espacios, en que las mismas empresas van a construir redes subterráneas para mejorar esa calidad de servicio, porque obviamente que dejan de vender. En Lovar Nechea tienen 15 kilómetros de cables soterrados, pero de igual forma, este fin de semana, el 90% de la comuna se quedó sin luz. Cuando los cables están soterrados en las comunas, no tiene mucho sentido si es que las avenidas principales o los alimentadores de energía eléctrica no están soterrados. Y esa es una inversión que no necesariamente hacen las municipalidades, sino que es una inversión que tienen que hacer en él como compañía, no depende de nosotros. Lo que aquí en Santiago fue un temporal histórico, en Punta Arenas, es el pan de cada invierno. Hay 57.000 hogares conectados a una red que tiene más de 1.000 kilómetros y que convive sin problemas con la nieve, la escarcha y rachas de viento por sobre los 100 kilómetros por hora. Todas las redes nuestras de baja tensión, hay uno o dos separadores por tramo. Los tramos tienen entre 30 metros, 35 metros. Y es para separar las cuatro o cinco líneas que hay en posición vertical, que son de los sistemas trifásicos. Las separa entonces, evita que se junten ante movimientos por el viento o por caída de objetos. En Magallanes hay menos vegetación y ese es un punto a favor. Porque el principal gatillante de los problemas en la zona central pasó por los arbustos, los ganchos y las ramas que a la primera desnudaron las carencias de la capital. Seguimos con otras informaciones. Han comenzado a aparecer denuncias contra choferes de Uber por abusos sexuales y también por acoso vía mensajes de celular. Conversamos con dos pasajeras que vivieron muy malas experiencias. Una de ellas incluso fue agredida con un cuchillo por un conductor. ¿Está la empresa tomando medidas para garantizar la seguridad de sus clientes? Ambas son jóvenes, ambas eran usuarias de Uber. Decimos eran porque después de las experiencias que vivieron, dijeron nunca más. Esta chica tomó el vehículo luego de pedirlo a través de la aplicación de una amiga. Era tarde y quería volver a su hogar al terminar una fiesta. De repente frena, me agarra el pelo y cuando me agarra, con la otra mano saca el cuchillo. Yo por tratado de defenderme me corta el dedo, me corta y me empieza a decir, todo va a matar, concha tu madre, todo va a matar. Pero las agresiones no terminaron ahí. En el segundo intento de ataque, este estudiante de kinesiología entendió las intenciones. Le pregunto, ¿qué querís, qué querís? Le tiré mi cartera, me dice no quiero nada, te quiero a ti. Y se da vuelta, le pego, le pego en la cara y me dice, ya weón, bájate ahora, pendeja culida, bájate, bájate, bájate el auto. Lo que vivió Patricia fue incluso más directo. También pidió un vehículo Uber por intermedio de otra persona, por lo que solo memorizó algunos dígitos de la patente y una vez contactado el chofer, comenzó su trayecto bajando de un centro de eventos del Cerro San Cristóbal. Y empieza con todo el cuento, oye que eres linda, no sé qué, te pusiste mal el cinturón. Yo dije, ya bueno, típico piropeo ya inocente. Le dije, igual molesto pero inocente. Y de repente empieza y claro, me mete la mano como por debajo de la polera y yo ahí quedé helada porque estábamos en la mitad del Cerro San Cristóbal que de noche es súper oscuro, la bajada es tremenda. Sin posibilidades de huir de su agresor, Patricia debió aguantar hasta llegar a su casa soportando a quien podría volver a agredirla en cualquier momento. Me puso a llorar, le dije, por favor, llévame, no me hagas nada. Le dije, yo no sé qué puedo hacer para que me dejes tranquila. A este estudiante de periodismo de 24 años, Uber le exigió que fuera el usuario de la aplicación quien hiciera la denuncia. Por eso solo contó su historia a través de las redes sociales, las mismas que han usado otros pasajeros para relatar incluso acosos de tipo sexual. Te escribí porque me gustaría conocerte. Sorry la patudez. Soy Mario de Uber y aún siento el aroma de tu perfume en mi auto. Me pareciste una mujer muy agradable, además de hermosa, y pues quisiera saber con todo el respeto si es posible conocerte un poco más. Por favor no tomes a mal y espero no pasar por imprudente. Si no quieres, no hay problema. Gracias. Ante esto, Uber ha señalado que ya puso en marcha un programa para proteger los números personales de usuarios y también conductores, volviéndolos anónimos. Pero, ¿cómo actuar frente a un ataque persona a persona? Muchas veces los Uber le dicen que se suba adelante para que no sea identificado como tal. Bueno, una mujer debe o cualquier persona puede perfectamente sentarse atrás y eso inmediatamente va a determinar una cierta distancia entre el conductor y en este caso el pasajero. Pero si está adelante, mantener la calma, seguir una conversación, porque esta persona va manejando y en la primera detención es bajarse del vehículo y pedir ayuda. Esta universitaria hoy sufre las consecuencias psicológicas del ataque de un conductor del que ni siquiera hay certeza de su nombre. El vehículo que utiliza es de propiedad de otra persona. Sentía que yo en ese momento me iba a morir, me iban a matar. De repente mis hermanos tienen que dormir conmigo, no puedo dormir sola, tengo que tomar pastillas para poder dormir. Él tiene su dirección, él tiene dónde ubicarla y ese es el miedo que tenemos todos. Ante este caso, Uber aseguró que el agresor fue desactivado inmediatamente de la plataforma y que están dispuestos a colaborar con la justicia. Bueno, cansados de los asaltos y los robos, un grupo de vecinos de Valparaíso decidió armarse y vigilar su propio barrio. Lumas en mano hacen rondas y protegen cada calle y cada esquina. Aseguran que los delitos han disminuido, pero ¿qué dice de esto carabineros, por ejemplo, o las autoridades? Armados con sus bates de madera, recorren a diario la calle Luxich del Cerro Los Placeres. Ante el aumento de la delincuencia, los vecinos del sector decidieron cuidar sus hogares con rondas permanentes. Se organizan en grupo para los recorridos que efectúan a diario desde las 18 horas. Pues en un principio se asustaban un poco porque te veían con un bate todo tapado, con un gorro, qué sé yo, pero después se fueron dando cuenta de eso porque nos estábamos cuidando un poco. Que te vean ya con estos bates que tenemos, que te vean 3, 4, 5, 6 personas todos los días, los amedrenta más a ellos que a nosotros y por eso te digo que nos ha funcionado. Un vecino confeccionó los bates de madera y por el grupo de WhatsApp organizan los horarios. Los carabineros aseguran que en el mes y medio que llevan operando, los delitos han disminuido. La verdad que hay una baja importante en asalto. Una buena medida, para que se vayan los ladrones, todos los que andan asaltando. Está bueno, porque es un... para matar la delincuencia, aunque sea un poco. Para carabineros la solución no es armarse, sino denunciar todo tipo de delitos para que el trabajo pueda focalizarse en terreno. Si ellos quieren realizar medidas preventivas, salir a patrullar sus sectores, es perfecto y nosotros lo agradecemos y también trabajamos en común acuerdo con ellos. Pero cuando ya ellos toman sus medidas, las medidas por las propias manos, eso pasa a tener otra connotación. Que en el momento de ser víctimas, ellos pasan a ser victimarios de un hecho delictual. El trabajo comunitario es determinante en materia de seguridad pública. No que se hagan rondas por los propios vecinos, armados o premunidos de armas punzantes o combates de béisbol, como plantean en este caso. Hasta ahora no han tenido que enfrentarse a ningún delincuente, porque al parecer se atemorizaron ante la presencia de estos guardianes, pero saben que la tranquilidad no es eterna. Por eso ya se organizaron para tener alarmas comunitarias y cámaras de vigilancia que les permitan volver a sentirse seguros. Bueno, y quizás esa, ¿verdad? Organizarse y tener alarmas comunitarias, por ejemplo, sea una mejor idea para protegerse. Vamos con otras informaciones. ¿Botella desechable o botella retornable? Los chilenos somos, saben ustedes, número uno en el ranking continental en el uso de envases reutilizables. Si la industria quiere seguir creciendo, una mezcla de sustentabilidad, ahorro para el bolsillo y un buen negocio. Sin embargo, algunos supermercados, curiosamente, no quieren ofrecer este servicio. Hora de almuerzo en Chile y esta pareja no perdona sentarse a la mesa sin una bebida. Ángel y Ubit son clientes habituales. Llegan todos los días con este envase para llevarse otro. Ángel lleva seis años atendiendo este local en Santiago Centro. Aquí el producto que más se vende viene en formatos de litro y cuarto, dos litros, doce litros y medio y hasta tres, dice que muchos se fijan en su sabor. La bebida es retornable, obviamente, sí. Más lo prefieren los clientes por el sistema que es más económico. Más que nada con el precio, pero obviamente la prefieren porque incluso dicen que es mucho mejor en la calidad, me imagino por el sistema de vidrio. El sabor es otro. Es distinto el sabor a la plástica que a la de vidrio. Es mucho mejor el de vidrio. Es que sale más de la hita igual. Ya. Como más de la hita y aparte de otro tipo de gusto. Tiene un sabor mejor. En Chile, un poco más de la mitad de la población, un 52%, utiliza este tipo de envases de plástico o vidrio, que además permiten ahorrar. En el local de Jimmy, las retornables también son el producto más vendido y aquí se nota la diferencia en precios. Esta de una desechable, de litro y medio, original, cuesta 1.390. 1.390. Esta, exactamente. Mira, y si lleváramos... De esta, cuesta 890. Trae litro y cuarto, o sea, 250 cc menos y casi 500 pesos menos. O sea, la diferencia es bastante. Son los almacenes, el lugar tradicional donde los retornables siguen ganando y por lejos. En promedio, un empaque retornable de plástico se utiliza 12 veces antes de ser destruido, mientras los envases de vidrio 35 veces antes de ser sacados de circulación. Algunos supermercados intentan competir, dando facilidades a la hora de entregar los envases con estas máquinas y también impulsando promociones con este tipo de productos. En el caso de las botellas retornables, hay un promedio de costo casi del 20% que está por debajo. Por lo tanto, no solo creemos que es bueno para el medio ambiente, sino que también es muy bueno para el bolsillo de nuestros consumidores. Sin embargo, otras cadenas están eliminando esta opción por los altos costos que implicaría la mantención de máquinas y personal para la manipulación de envases. A nosotros no le llega tanta gente como le llega a un supermercado. Ahora, cuando llega a un supermercado, llega a un envase de esto, mira, tiene que tener cuidado, tiene que estar pendiente, que los reponedores no lo partan, porque si lo partes es dinero, es dinero que estás perdiendo. El 55% de la producción de bebidas corresponde a envases de vidrio y plásticos retornables, una cifra que la industria busca elevar, un producto que tiene un valor mayor en su elaboración, pero que permite disminuir costos de forma permanente, además, dando sustentabilidad a la industria. En la planta tiene un proceso de selección y en donde se le hace un proceso de calidad para ver que el empaque esté en las óptimas condiciones. Entra en un sistema de lavado, luego entra a otro sistema de inspección para luego ser llenado y etiquetado y puesto de nuevo en el consumidor. Es el renacer de una de las tradiciones más antiguas en Chile a la hora de almorzar o comer. Llegar hasta el almacén de barrio con una botella vacía y llevarse una llena, una práctica que ayuda al medio ambiente, pero también al bolsillo. Almorzar con agua hace muy bien también, muy bien, no es obligación con bebidas gaseosas, porque hay mucha azúcar, el agua es muy sanita. Bueno, pero si uno las compra es buena idea de reutilizarla. Es muy buena de tomar, agua y reciclar son dos muy buenas prácticas. En temas políticos, fíjese usted que la moneda salió hoy a enfrentar al expresidente Sebastián Piñera por la gratuidad universitaria. En vísperas de que se votara en la Cámara, el candidato presidencial de Chile Vamos afirmó que llegar al 60% de educación superior gratuita sería una irresponsabilidad fiscal. El gobierno lo acusó de no creer en la gratuidad. Aunque todos se las ingeniaban para aparecer en la selfie del equipo que trabajará por la campaña presidencial de Sebastián Piñera, algunos preferían pasar de largo ante las cámaras y es que hasta último minuto, los parlamentarios de Chile Vamos discutían sus posturas para definir qué harían en la votación que aumentaba la gratuidad del 50 al 60%. La marcha y el funcionamiento fiscal y financiero del país dan cuenta de ponerle un nuevo ojo y revisar cómo se va a tomar la decisión. Y es que prácticamente a esa misma hora era el exmandatario quien públicamente dejaba entrever un llamado a su sector para no aumentar el porcentaje de gratuidad, justificando esta decisión en duras cifras macroeconómicas, asegurando que este tendría un costo adicional para el Estado que supera los 330 millones de dólares. Este camino de permanente irresponsabilidad fiscal es absolutamente insostenible. Nuestra propuesta es destinar esos mismos 330 millones de dólares a dos grandes prioridades. Primero, nuestros niños y adolescentes vulnerables. Sin embargo, la respuesta no tardó en llegar y desde Palacio salieron a hacer frente a sus palabras, no con uno, sino con dos ministros de Estado, pues si bien desde Hacienda desconocen las cifras entregadas por Piñera, hay una en la que sí están de acuerdo, aquella que tiene que ver con el eventual costo en gratuidad, aunque... Si nos quedáramos con el mismo conjunto de instituciones de este año, el costo sería más bien del orden de 200 millones de dólares, algo así como 40% menos. El llamado es a ponerle número a todas las cosas que se ofrecen, no solo a las cosas que se ofrece a Borracha. Le han notificado a Chile su decisión, que es no apoyar la gratuidad. La verdad es que él nunca ha creído la gratuidad en la educación superior, y por lo tanto le está negando a miles de jóvenes la posibilidad de estudiar gratuitamente. La semana pasada la bancada de REN ya había acordado aprobar el 60%, lo que habría molestado al piñerismo, partidario de llegar a un 50% de gratuidad y el resto, subsidiarlo con becas. Tenemos una independencia en la bancada, nosotros tenemos un acuerdo, pero ese acuerdo es sin saber que ese eventual 10%, esa diferencia que se produce entre un 50% y un 60%, estaría destinado en un eventual gobierno del presidente Piñera a la urgencia que tiene el Senamento. Son temas opinables, pero creo que en esto, si nosotros tenemos un candidato presidencial, tenemos que apoyarlo a él y también a su programa. Ahí está ahora la Cámara de Diputados, su vota a la reforma a la educación superior, que consagra la gratuidad, una de las reformas más emblemáticas de Michelle Gachelet. Aunque suene contradictorio, los endulzantes están en este minuto bajo sospecha, ya que investigaciones internacionales los están asociando a un aumento en el peso y a distintas enfermedades de largo plazo. ¿Por qué estos productos podrían entonces ser nocivos para la salud? ¿Usted usa azúcar o endulzante? Endulzante. 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 ¿Por qué? Porque encuentro que es más sano que el azúcar. Si usted pensó o la industria le hizo pensar que los endulzantes o edulcorantes eran algo así como el fin de la obesidad o la sustancia milagrosa para terminar con las grasas y las enfermedades asociadas al abuso de azúcar, sepa que investigadores de todo el mundo están refutando esa tesis. Se han despertado algunas luces de alerta entre los científicos y hoy día hay varios estudios en curso en cohortes de población, en grupos de población donde se está evaluando si los edulcorantes, asociados a su exceso de dulzor, podrían también provocar problemas metabólicos parecidos a los que provocan los azúcares. El Ministerio de Salud decidió analizar esta evidencia, una conclusión que llegó desde la Universidad de Manitoba en Canadá, que por 10 años estudia a 400.000 personas que consumen estos productos. La conclusión, los endulzantes se asocian a un aumento de peso y enfermedades cardiovasculares, también diabetes del tipo 2. Los endulzantes pasaron en menos de 10 años de ser un producto de élite a ser consumo masivo en Chile. Endulzante. ¿Por qué? Porque soy diabético. Hace bien, pues en realidad no sé si será cierto eso o no. Sabido es que el azúcar posee calorías que van en directa relación con el aumento de peso. Estoy acostumbrada a la azúcar. Azúcar, pero la estoy tratando de dejar. Los edulcorantes, si bien no tienen calorías, endulzan 6 veces más que el azúcar. El estudio postula que el cerebro se va estimulando ante este sabor. El endulzante se asociaría al desarrollo de distintas enfermedades cardiovasculares como la diabetes. Nos acostumbramos a un umbral más alto de dulce. Entonces eso hace que nuestro cerebro quiera cosas más dulces, cada vez más. Y por eso estos productos altamente consumidos están siendo asociados al aumento de peso y enfermedades. Ha empezado a emerger una nueva evidencia científica en términos del dulzor. ¿Qué es lo que dice esta evidencia? Que los alimentos dulces, ya sea que sean dulces por exceso de azúcares o que sean dulces por exceso de edulcorantes, desatan algunas respuestas metabólicas que nos pueden llevar a acumular grasa igualmente, si es con un edulcorante o si es con azúcares. Un té que sepa té y no necesariamente todo sepa dulce, sino que cada alimento tiene distintos sabores y que nosotros lo aprovechemos y lo potenciemos. Y ahí está el error, endulzar exageradamente los alimentos. La idea, volver a los sabores bajos en dulzor. Está muy bien, hay que tratar de comer sano. Nada. ¿Y por qué? Porque todo lo que uno consume acá es veneno. En Chile el 65% de los adultos tienen sobrepeso u obesidad. En Japón apenas el 3,5. Una cultura que ocupa muy poca azúcar o endulzantes. Estoy de acuerdo. Es real que es perjudicial para salud, pero no sé si es más perjudicial que el azúcar. Ni azúcar ni endulzante hoy día, solamente miel. Edulcorantes que están bajo la lupa, una industria que ha crecido de manera exponencial en Chile, que va asociada a la salud y bienestar, pero que hoy son cuestionados por investigaciones médicas alrededor del mundo. Una solución que podría tener incluso efectos adversos para la salud. Y un horroroso hallazgo se produjo en una casa en Viña del Mar. Escuche bien, perros mutilados y descuartizados. Bueno, el autor de esta matanza horrible, de esta matanza animal, fue detenido y formalizado, pero horas después quedó en libertad. Entonces, vecinos y dueños de estas mascotas asesinadas piden aumentar las penas para este tipo de delitos. Asombrados, con temor, sin querer mostrar sus rostros, no pueden creer lo que ocurrió a metros de la puerta de su casa. Durante cinco días, su mascota niña estuvo desaparecida, hasta que fue encontrada mutilada al interior de esta vivienda. Junto a ella habían restos de sangre y armas blancas. El presunto responsable fue detenido por carabineros y luego formalizado, pero horas después salió en libertad. La dinero y eso, el trabajo de pescarlo ya a la justicia, y al día siguiente lo sueltan, revoloteando la justicia. Más que yo me imaginaba que la habían robado para venderla, porque era una perra fina, pero ni en mis peores pesadillas me imaginaba esto. Es un vacío que dejó inmenso a la niña acá. Conmoción por este macabro hallazgo en el sector de Forestal Alto, en Viña del Mar, Isaac Jiménez, de 30 años, hace algún tiempo salió de la cárcel. Además, habría comido restos de los perros. Su madre, visiblemente afectada, asegura que las drogas provocaron trastornos en su hijo. A lo mejor él mató a un perro o alguna cosa así, para comer, porque es enfermo mental. Es un enfermo que con la droga se ha convertido en más todavía. El acusado ahora recibe amenazas y su rostro circula a través de redes sociales. Vecinos y grupos animalistas exigen se aplique de una vez la ley que castiga por maltrato animal. Una persona que tortura animales es también capaz de matar a humanos, por lo que es un peligro para todos los que vivimos en la ciudad. La gente ya está enojada de que la ley permita que torturen animales como si nada. Al momento que esta ley queda aprobada y publicada en el diario oficial, esta persona habría recibido una sanción penal. Puede recibir de 541 días a tres años de prisión, además de tener una multa hasta 30 unidades tributarias, y la prohibición de por vida de poner, acercarse o tener animales. Este hombre quedó solo con prohibición de acercarse a los dueños de la perrita niña, mascota cruelmente asesinada y torturada, al interior de esta vivienda, testigo silenciosa de brutal agresión animal. Y el Senado se alista para votar el proyecto de aborto en tres causales. Se espera que este martes se discute y se discuta, y vote la más controvertida como es la violación. De las tres causales que nosotros estamos mirando, estamos a esperar que los senadores le demos la bienvenida a nuestro senador Ricardo Lago. Si me permite, un minuto. Suspendemos por dos minutos para que podamos saludar a Ricardo Lago, que se reincorpora al Senado. Regresaba luego de su prolongado reposo, tras sufrir un infarto al miocardio el pasado 20 de junio. ¿Cómo se sentió esa luz, senador? Bien, me he sentido súper bien. Fueron tres semanas y media que he estado fuera de las pistas, producto del chancacazo que le tuvo al corazón. Me he portado bien, he estado haciendo mucho ejercicio. Ricardo Lagos Beber volvió especialmente a defender el proyecto de aborto bajo tres causales que enfrenta horas clave en el Senado. Voto en contra. Solo Dios es dueño de la vida humana, no al aborto. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice el senador Moreira, que el cuerpo, el alma, el útero, la vida de las personas le pertenecen a Dios, le pertenecen a cada cual. Yo sé profundamente contar esta ley porque soy partidario de la vida. Durante casi cinco horas los senadores discutieron en torno a la despenalización del aborto en caso de riesgo de vida para la madre, inviabilidad del feto o violación. Ninguno de nosotros estaría aquí si no se hubieran abortado. Todos estamos a favor de la vida. Es un falso dilema plantear que un sector es prohibida y otro no. Esto no es imponer la visión de uno sobre la visión de los otros. Esto, señor presidente, es defender la vida de un ser humano. La gran incógnita es la postura que asumirán los senadores de Cé respecto de la causal de violación, sobre la cual han expresado reparos que podrían significar su rechazo. En la democracia cristiana somos humanistas cristianos, somos progresistas, pero respecto de algunas causales específicas tenemos algunas diferencias, pero todos pensamos que el aborto es un mal y que no queremos promoverlo. Yo me voy a reincorporar el día jueves a mis labores, pero esta votación es tremendamente importante. Aquí no hay normas de curu, me entiendo, pero sí quería estar presente en esta votación que es tremendamente relevante. Un debate que continuará este martes cuando la más controvertida iniciativa del gobierno de Michel Bachelet será llevada a votación. Y un museo que recopila los años más violentos de Colombia abrirá sus puertas en los próximos días en su capital, Bogotá. Objetos pertenecientes, por ejemplo, a Pablo Escobar Gaviria. Documentos que grafican los avances y retrocesos para terminar con los carteles de la droga e incluso los teléfonos interceptados vinculados a los últimos casos de corrupción son parte de esta muestra. Una muestra que nos recuerda la polémica y controvertida figura del líder narco Pablo Escobar Gaviria al cartel de Medellín, también el de Cali, recopilación de objetos, que no olvida los conflictivos años de lucha contra las FARC, o el último caso de corrupción, el que involucra a la empresa Odebrecht, que sacuda a diversos países de la región. En Colombia, su Fiscalía General abrirá el próximo 1 de agosto, una exhibición que repasa los casos más emblemáticos en los que ha debido participar en los últimos 25 años. Muestra que retrata los hechos de violencia que por años acudieron al país. Un jet ski decomisado, el que pertenecerá al denominado patrón del mal Pablo Escobar, junto con las fotografías policiales de su muerte, son parte importantísima de la muestra, lo que refleja que el nombre del capo de la droga sigue siendo un símbolo de la violencia y mucho más, no por nada su figura, sigue congregando a miles en Medellín, convirtiendo sus residencias, su hacienda, la fastuosa cárcel que ocupó y el cementerio donde están sus restos, en parada obligada de turistas que llegan de todas partes del mundo. Hermilda Gaviria Escobar, la madre, Teresa Vergara Castaño, tía de Pablo, Luis Fernando Escobar Gaviria, hermano menor, y finalmente el capo de capos, Pablo Escobar, no creo que la gente se olvide de él, siempre va a estar en el recuerdo y siempre van a venir aquí a visitarlo, a traerle una rosa. Las FARC no podían estar ausentes, el uniforme utilizado por el comandante Jorge Briseño, alias el Mono Jojoy, muerto en un operativo en 2010, demuestran que la lucha contra la guerrilla y los pasos que por años se dieron para eliminarla, marcaron la historia reciente del país caribeño. Los computadores incautados, algunos que aportaron relevante información, también son parte de la exhibición. Un museo es de exposición pública y podrá iniciar desde textos financieros de las FARC hasta material explosivo encautado al grupo guerrillero frente a casos de corrupción. Réplicas de laboratorios de cocaína, los neumáticos utilizados para transportarla, el maletín del ex contador del cartel de Cali, repleto de cheques, con los que se sobornó a policías, políticos y funcionarios judiciales, también pueden ser encontrados. Los casos de corrupción recientes no podían estar ausentes si la empresa constructora brasileña Odebrecht ha sido acusada por irregulares prácticas. Esto en parte se debe a escuchas telefónicas. Se evidencia el teléfono móvil del actual investigado ex senador Otto Nicolás Bula Bula. El senador Otto Bula es pieza clave del escándalo. Capturado el pasado 14 de enero, Bula reconoció que él fue parte de una trama que incluye negros contratos que ayudaron a financiar con montos millonarios la campaña presidencial del mandatario Juan Manuel Santos. Así, esta muestra repasa 25 años de historia, los casos que marcaron algunos que siguen sacudiendo a Colombia. Bueno, supongo que se va construyendo así la memoria de los países. Seguimos con otras noticias internacionales. Las fuerzas de oposición de Venezuela prometen formar un gobierno paralelo con tal de evitar que se concrete la asamblea constituyente que impulsa el gobierno de Nicolás Maduro. El anuncio se hizo un día después de que más de 7 millones de ciudadanos votaran contra la modificación constitucional. Detrás de los bocinazos, los gritos y las banderas, todos estos venezolanos conservan la esperanza de que su voz sea oída. Una voz que este domingo plasmaron en más de 7 millones 200 mil papeletas dentro y fuera de su país para decir no a la reforma de la constitución que impulsa Nicolás Maduro y que ellos consideran un fraude. Que con los votos que hoy manifestó el pueblo venezolano matemáticamente Nicolás Maduro está revocado. Eso en teoría porque la consulta de este domingo no tiene valor legal. Sin embargo, es una demostración potente de aquellos que se oponen al gobierno de Maduro y que parecen ser cada día más. Yo voté por Chávez porque creí en Chávez y con Chávez fue un buen gobierno, pero ahorita estamos pasando todos hambre. El plebiscito simbólico de la oposición fue calificado por el gobierno como un fraude. Hubo personas que iban, habían cinco mesas y votaban las cinco mesas o firmaban las cinco mesas de la consulta. La consulta, organizada en apenas dos semanas, dio a la oposición la fuerza para relegitimar a la Asamblea Nacional, declarada en desacato por el chavismo. Con ese masivo respaldo convocaron a un paro cívico nacional de 24 horas para el jueves, nombrarán a nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y prepararán la formación de un gobierno paralelo de unidad nacional. La jornada del 16 de julio ha sido un triunfo extraordinario. Y eso porque los votos obtenidos son equivalentes a los que dejaron el Parlamento en manos de la oposición y los que dieron la presidencia a Maduro. Estados Unidos, Brasil, Argentina y la Unión Europea piden ahora al presidente de Venezuela que suspenda la convocatoria para la Asamblea Constituyente. ¿Quién quiere apostar a que se siga por las malas en la resolución de la situación de Venezuela? La Casa Blanca también condenó la violencia de los colectivos chavistas que dejaron un muerto y tres heridos por armas de fuego. Mientras la oposición se prepara para lo que llaman la hora cero, punto de presión máxima que se pondrá en marcha la próxima semana para boicotear la elección de los 545 miembros de la Asamblea Constituyente fijada para el 30 de julio. Reportajes 24 Porque en plenas vacaciones de invierno hay muchos niños cuyos padres deben seguir trabajando, la gran mayoría probablemente. Bueno, pero la pregunta que uno se hace es ¿cómo se las arreglan de esos niños? El primer recurso, todos lo conocemos, ¿verdad? Son las abuelas y también los colegios que siguen entregando alimentación y talleres, pero nos faltan los que se quedan solos y la verdad es que lo pasan bastante bien. Sí, mire, en Reportajes 24 les mostramos la otra cara de las vacaciones. Hola, mamá. ¿Vivíamos así? Eh, aún no. Yo las vacaciones de invierno casi no salgo yo. Bueno, las vacaciones de invierno para mí es curar más niños. Porque tengo que cuidar a mis nietos, los de mi amiga, y yo a alguna vecina que trabaja, yo le cuido a los niños mientras ellas van a trabajar. Hoy día tengo cuatro niños a cargo. Ellos tres son mis nietos y él es un nieto costizo. Ellos son hijos de mis amigas, de mi vecina, ella es de mi mejor amiga, ellos son de mi vecino que viene al frente de mi casa y ella también es de mi amiga de la vivienda. Hay algunos niños que tienen más necesidades y vienen a puro comer, el desayuno y el almuerzo. Son casi las nueve de la mañana. Esteban acaba de despertar. Se levanta un poco más tarde porque está de vacaciones. Este niño ya lleva tres horas solo en casa. Sus padres trabajan y como le ocurre a muchos chilenos, no tienen la opción de descansar en invierno. No hay vías ni tampoco están los recursos. Y yo me quedo solo. A veces yo les digo que me despierten y yo no me despierto porque ayer me corté como a las doce. Se queda solo en casa pero bajo constante vigilancia y muy recomendado. Dicen que coma, que no salga, que si veo que alguien grita lo llamo, que llame cualquier cosa. Además este pasaje es cerrado. Tenemos un botón de seguridad. Ah, ya. Y nunca han robado acá. Pasa las primeras horas viendo televisión o jugando con su computador. Tengo mi play, juego, veo películas. Ahí tengo puros montones de películas. Y todo eso me iba feliz. Tiene prohibido salir a la calle y abrirle la puerta a desconocidos. Desde la oficina su mamá lo llama por lo menos cada una hora. Aló mamá. ¿Bebé, amostaste? Eh, aún no. ¿Aún no? No. Me dice, ¿cómo estáis? ¿Hay comido? Yo le digo sí. Me dice, cuídate, no salgáis. Yo le dije, ya mamá. Y siempre repite lo mismo. ¿Comiste algo muy bueno antes? Eh, sí. ¿Qué comiste? Una naranja. Calienta el almuerzo que le dejó hecho su mamá la noche anterior. Los llamados siguen. Dani, llámame cuando termines de comer, hijo. Bueno. Y si me da hambre, le digo, mami, voy a hacerme algo. Me dice, ten cuidado con no quemarte. Y ya, le aprendo con cuidado. Hago cualquier cosa con las sarténes. Ya me organizo. Y listo. ¿Cómo? Ya veremos qué hace Esteban en su día. La alimentación de los niños es una de las principales preocupaciones de los padres en esta época. Hay varios colegios que, independiente de las vacaciones, abrieron igual sus puertas para que los pequeños tuvieran asegurado su desayuno y su almuerzo. Vamos avanzando. Me encuentro acá de vacaciones. Los talleres de vacaciones de invierno parten a las diez de la mañana, pero a las ocho y media ya hay niños en la puerta. Para la familia de Kisbel, esta ha sido una gran ayuda. Como mi hermano va a trabajar, ahora me viene a dejar a besos mi tía. Me viene a recoger igual. Las niñas de vacaciones nos han ayudado mucho. Por ejemplo, a las niñas no hay quien la cuide en ese horario porque estamos trabajando. Y con el taller de vacaciones tenemos más oportunidad para estar, estamos un poco más tranquilos porque no está todo el día en la casa solo que viendo TV. Jessica tiene a su cargo seis niños. Ninguno es su hijo, pero sus vecinos que salen a trabajar confiaron plenamente en ella. Tú comprometes a llevarlos y a traerlos, perfecto, los llevas. Y la mamá de él trabaja toda la noche y él para todo el día ahí en el edificio, solo. Y le digo, vamos, patria, vamos, te llevo, ya vamos. La idea es jugar y entretenerse, pasar unas buenas vacaciones. Están a cargo de profesores que encontraron aquí una oportunidad para ganarse unos pesos extras. María Estrella tiene especialidad en arte, es jubilada y está feliz de poder colaborar y sentirse útil. Yo me fascinaba trabajando en talleres porque me gusta y además que es un tiempo exquisito trabajar con los niños. Me fascina. Acá hay actividades para hacer y acá es más entretenido que estar en mi casa. Jugar con los amigos, jugar partidos, jugar tacataca. El 70% de los que asisten son extranjeros. Sus padres casi no tienen redes de apoyo. Unos niños que tienen más necesidades y vienen a puro comer, el desayuno y el almuerzo. Más que nada de estar acá que se les da todo. Nos comporta mucho también el hecho de que le brinden desayuno y almuerzo porque muchas veces uno no tiene que estar atento a que tengo que trabajar y tengo que preparar la comida, sino que uno viene y la deja y ya uno sabe que va a estar en buenas manos, aparte de que igual le van a dar la alimentación adecuada. Si este taller no existiera, muchos de estos niños quedarían solos o sus padres simplemente tendrían que dejar de trabajar. A las nueve y media. Gracias. Hasta luego. Gracias. Vamos. Mientras estos niños regresan a casa con Jessica, Esteban llama a su vecino Leo para jugar un rato. A veces puedo invitar, pero no le gusta que haya muchos flores. Mi mamá es amorosa, pero más estricta. Me pone la regla, me reta. Pero bueno, soy feliz de aquí, juego, tengo mi play. Rosa prepara rápidamente el almuerzo. Más tarde tiene que ir a ver a su nieto que está solo en casa. En vacaciones de invierno, esta madre y abuela tiene más trabajo que nunca. Mira lo que nos estamos mostrando. Quiero más cansada. ¿Por qué? Y en el verano también quedo más cansado. ¿Qué? Es que una dueña de casa no descansa, pues hija. Aunque todos cooperan, a veces se siente agotada. Desde fija, ellos me ayudan. Los más grandes ayudan a ver a los más chicos. Y la niña es súper tranquila, así que no... Pero a pesar de que la ayuda... Los juguetes sí, los juguetes sí, porque la mía tiene que dar los juguetes por todo. Hay que andar recogiendo juguetes, guardándoselos y los vuelve a sacar. Pero bueno, son niños. Hola, abueli. Hola, abueli. ¿Cómo es? Dígala. Señor. Protege a nuestra familia. Que a ningún niño le falta un platito de comida. Amén. Amén. Señor, protege a nuestra familia. Bueno. Que a ningún niño le falta un platito de comida. Y ahí está recién. ¿Quién se le enseñó? ¿Quién se le enseñó? La abuela y el macaco. Amén, amén, amén. ¿Qué hermosa? ¿Qué hermosa? Amén. Rosa camina aceleradamente, sabe lo que significa dejar a los hijos solos en vacaciones. Por eso ahora va camino a la casa de su nieto, quiere asegurarse que el niño esté bien. Y yo como pasé por eso, entonces ahora yo, como sé lo que es pasar y dejar a los niños solos, yo cuido a los niños cuando lo necesitan. Y es que no hay nada más angustiante para los padres que dejar a un hijo solo. Los llamaba cada rato, cada cinco minutos. Por eso yo me pongo en el lugar de las mamás y de mi hija también, que deja al niño solo. Lo tengo que venir a buscarlo, después ya lo vas a buscarlo. Igual que los otros chicos. Y hay varias mamás que trabajan y en la realidad es simple. Las mamás no alcanzan la plata como para pagar una persona que se los cuide. Porque cuando están en la escuela es más fácil. Pero cuando están solitos, o sea, en vacaciones, uno tiene que ayudarnos más. Desde su casa a la de su nieto hay varios kilómetros. 40 minutos caminando y el micro son como 20 minutos. Caminando, sí. Es que no hay plata al pasaje. No hay plata al pasaje. No hay plata, no hay plata. 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 ¿Puedes hacer nada? Ya. Hijo. Hola. Hola. ¿Cómo está? ¿Qué está haciendo? Jugando con el león. Está jugando con el león. ¿Cómo se ha portado? Bien. Yo quiero jugar. ¿Está para llegar el papá? Oye, mi rodilla. Ya, qué bueno. Mañana voy para la casa, ¿no? Si mi papá me deja, sí. Pero Esteban, ayúdame. Elija un personaje. ¿Ya, cuál? Elija con el trabajo. ¿Pero cómo lo hago? No, no, no. Yo le digo a un personaje. ¿Y amor, o sea la abuelita rosa o no? Sí. A ver, cuéntanos. Siempre. Cuando yo tenía problemas, siempre ella me ayudaba. Rosa juega un par de horas con su nieto. Se asegura que Esteban está bien. Pero ya es hora de regresar. No, no, no. No, 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 nadie. Pero papito aquí nomás. ¿Ya? Ahí nos vemos. Ahí te llamo. Chú, chú, chú. Cuidarte bien. Las abuelas, las vecinas, las tías son figuras de apoyo fundamentales en las vacaciones. María Teresa hoy, además de tener que cuidar a sus tres nietos, tiene a un vecino invitado. Ella dice que es un nieto postizo. No, ahora es primera vez que me dice, si no quería la puedo molestar. Y le dije, sí, hija, dime. Le puedo dejar al niño, sí. Me dice, ¿cuánto me cobran? ¿Cómo te voy a cobrar? Le digo yo, sí. Pues para mí es un orgullo de cuidar a los niños. María Teresa también se pone en el lugar de los padres que trabajan. Papás de estos dos trabajan. La mamá de ella no trabaja, pero ella pide venir para acá. Porque lo pasan bien. ¿Por eso será que a él le gusta venir y estar acá? ¿A él le gusta estar conmigo o no? ¿Lo pasan bien o lo pasan mal? Bien. Pues mira los deditos de la ver, ¿cómo lo pasan? Bien. Se portan bien, súper bien. Porque ellos se ponen aquí, le saqué la mesa en centro y se ponen a jugar con los judíos. Termina la jornada laboral. A Vicente lo llegan a buscar sus papás. El papá de Esteban también llega a casa. Es el momento más esperado del día. ¿Cómo está, hermanito? ¿Te llamó la mamá? Sí. Ya. En vacaciones de invierno nos toca eso. Que se quede aquí, se va unos días donde la otra abuela. Así se lo lleva. Gracias a Dios tenemos buenos vecinos. Sino que siempre están como pendientes y están todos como claros de todo. Nos reservamos para el fin de año tomando unas vacaciones en medida de lo posible. Es la realidad de miles de familias chilenas y de muchos niños que no tienen el privilegio de salir a pasear. Es la otra cara de las vacaciones de invierno. Esa donde aflora la solidaridad para que ellos de todas formas se diviertan y lo pasen bien. Y nos sacamos el sombrero por todas esas mujeres, por todas esas abuelas que están poniendo el hombro por sus nietos. Seguimos con otras informaciones. Esta mañana la presidenta Michelle Bachelet emplazó a los parlamentarios a agilizar la tramitación de los proyectos de ley para reemplazar al Sename. La mandataria recalcó la necesidad de que el Servicio Nacional de Menores sea dividido en dos nuevos servicios. Uno para atender menores que han sufrido vulneraciones y otro para hacerse cargo de jóvenes que delinquen. La presidenta Bachelet aseguró que estos proyectos de ley que aún no son aprobados por el Congreso traerán consigo una gran cantidad de recursos que ayudarían a mejorar las condiciones en que se encuentran los niños y niñas. Y agregó que este compromiso no debe depender de factores electorales. Escuchemos las palabras de la presidenta. Yo quisiera aprovechar aquí que estoy con jóvenes para hacer un llamado a nuestros parlamentarios a agilizar la tramitación de los programas, de los proyectos de ley que van a poner fin al Sename y que van a crear en su reemplazo dos nuevos servicios especializados y modernos para la atención de menores que han sido vulnerados en sus derechos y que son infractores de ley. Y ese paso tiene que darse. Mientras tanto vamos a seguir sin duda fiscalizando los centros de Sename, desarrollando dispositivos de intervención especializados en los casos que se detecten vulneraciones de derechos. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Esta noche sin miedo con Marcelo Bartichotto vamos a analizar todo lo que está pasando con Colo-Colo. Pero para entrar en el ambiente veamos esta nota. Respecto al momento Colo-Colo. Son los protagonistas de una crisis profunda quizás. Una de las más delicadas del último tiempo en Colo-Colo. ¿Qué sabe del transfer cuando llega? Ya llegó. ¿Llegó? Sí, ya llegó. Miércoles de la semana pasada y tras la noche alba, Valdivia se mostraba confiado en jugar la revancha del sábado ante Deportes La Serena. Pero ya está, me avisaron que ya llegó. De hecho yo pasé todos los contactos que eran necesarios para que aquí consiguieran el transfer. Así que está todo listo. Sin embargo, un día después, Blanco y Negro reconoció que eso no ocurriría y que el pase recién llegaría el domingo desde Emiratos Árabes. Yo tengo súper claro cuáles son las funciones que tengo yo y cuáles son las cosas que hay que hacer. Si hay algún malestar en Colo-Colo, alguien me lo dirá. Hasta el momento nadie me ha dicho nada. Un error administrativo por el cual la concesionaria responsabilizó directamente al gerente deportivo, Oscar Meneses. ¿Hay molestia por todo el tema de Jorge Valdivia? Mucha molestia, así es. Sí, el pase tenía que haber estado aquí hace días y nosotros sentimos un tremendo daño, como se llama, que se ha provocado el que Jorge no pueda estar mañana en un partido tan trascendental para nosotros. Por eso que cité a la Comisión de Fútbol, como para que podamos deliberar cuál es sobre esta situación. Una situación que colmó la paciencia de Mosa, quien le exigió la renuncia. Y como se llama más tarde, cuando tengamos más claridad, conversamos, ¿ya? ¿El encargado quiere ser a Oscar Meneses? Por supuesto. La paradoja es que el Frente Climático del fin de semana obligó a suspender el duelo, es decir, Valdivia sí podrá jugar el partido. Y aunque en un principio la ANFP reprogramó el enfrentamiento para el martes, el mal estado de la cancha del Monumental obligó a posponer nuevamente y recién el jueves se conocerá la fecha definitiva. Estamos indignados como institución, nos sentimos pasados a llevar cero respeto hacia nuestra institución. Nos dicen que Colo-Colo, Serena, somos todos iguales, pero se vio hoy día que no. Y los directivos que se suman a la revuelta del Camarín Guede está cada vez más solo y el quiebre con un grupo liderado por Barroso, Fierro y Figueroa parece irreversible. No, yo no estoy de acuerdo con eso, yo converso con toda la gente del plantel y eso es falso. Además continúan las salidas porque Esteban Pabés fue vendido al Atlético Paranaense de Brasil y firmará un contrato por tres años. Así que enfrentará a la UC en la final de la Supercopa y un nuevo fracaso podría incidir directamente en la continuidad de un proceso cada vez más cuestionado y que continúa a la deriva. A Colo-Colo lo salvó la campana, o mejor dicho, la nieve. Cuando estaba en la lona y ya le estaban contando hasta 10, apareció una alba nevazón que a Guede y a Mosa le dieron algo más de respiro. Y es que por lo menos Colo-Colo va a poder contar con Jorge Valdivia para la revancha, con la Serena. Y eso a estas alturas ya es mucho. Pero al margen de la suspensión del partido, Colo-Colo sigue metido en una crisis. El equipo no responde a las expectativas, siguen los líos digerenciales y las peleas en el directorio de Blanco y Negro. Y como si fuera poco, a todo esto se suman los errores de Guede, tanto dentro como fuera de la cancha. Y su distanciamiento con los referentes del camarín, que lo dejan cada vez más solo. Y súmele el caso Meneses y su abrupta salida. Sé que hubo un grave error en lo relativo al pase de Jorge Valdivia y que supuestamente el mayor responsable fue justamente el director deportivo. Pero no sé si era el momento para despedirlo. A mi opinión, sumarle peso a un barco que se está hundiendo no es lo más conveniente. Y eso están haciendo en Colo-Colo. Guede está en la cuerda floja y será evaluado en cada partido. Lo mejor que pueden hacer en Macul, tanto jugadores como dirigentes, es cerrar filas con el técnico y darle para adelante. Un nuevo fracaso de Guede será también un nuevo fracaso para el plantel y de los dirigentes. Acá nadie se salva. El barco de Colo-Colo está a la deriva y parece que nadie quiere agarrar el timón. A propósito de todo lo que pasa con Colo-Colo, hay otro hecho que de alguna manera salpica el cuadro Albo. Porque hay indignación en la Serena porque el partido que después de la nieve, esta nieve que salva a Colo-Colo, se programa para mañana martes, se borra este partido porque se dijo que la cancha estaba en mal estado. En la Serena dicen que esto es una chiva, que se podía jugar y que hubo presión de Colo-Colo para no llegar con ninguna herida de guerra al partido del domingo frente a Católica. Eso es lo que dicen en la Serena, que no vienen al consejo de presidente del jueves en señal de protección. Es que genera dudas, sin duda, genera dudas. Porque en definitiva la NFP también avala el pedido de Colo-Colo. Hay un informe técnico que sale dentro de Colo-Colo que dice que la cancha del Monumental no se puede ocupar hasta el 20 de julio, que es este jueves. Por eso no se podía jugar el martes. Ahora, el partido se había programado para el martes, después se suspendió. A mí me parece extraño que la nieve no se derrita, Pedro. En un día que sale el sol y salió el sol en Santiago, la nieve se derritió en varios lados. Usted me dice, bueno, sacarlo de Apoquindo quizás uno puede entender. Está en la precordillera, muy cerca. Había más nieve. Había mucho más nieve. Pero aparte el Monumental tenía la carpeta también. Entonces, es muy extraño todo. Y lo que resulta también extraño es el movimiento que hubo hoy en Colo-Colo con la posibilidad de que su goleador máximo referente, como es Esteban Paredes, se vaya a Peñarol de Montevideo. El equipo uruguayo, uno de los dos más populares de ese país, había tomado contactos iniciales con Octavio Rivero, un uruguayo que justamente juega en Colo-Colo. Pero luego se ha ido acrecentando esta posibilidad, creciendo la chance para que Paredes vaya al fútbol uruguayo. Él tiene ganas de terminar su carrera en un equipo grande del fútbol mundial. Escuchemos a Paredes justamente ante esta posibilidad. Peñarol es un gran de Sudamérica, uno de los mejores equipos de Uruguay por su historia, por todo lo que ha logrado. Y obviamente que a mí me seduce muchísimo Peñarol. Parti, echemos una vuelta por la Copa Chile, por la victoria de la U con el debut del chico Arancibia, que convirtió el primero a los 35. Sí, un chico... Fue la figura del partido, ¿no? Sí, muy buen jugador. Yo dije que era uno de los jugadores del futuro, jugador de selección. Si sigue esta forma, muy buen gol, un buen cabezazo. Se lo come el portero Contreras, este tiro libre de Monzón. Sí, Monzón le pega muy bien a la pelota, pero el arquero tiene mucha responsabilidad. Ganó por 2 a 0 la U, revancha el próximo sábado en el Nacional. La Unión Española fue a Quillota para ganarle a San Felipe. Gran figura César Pinares, está para cosas mayores, ¿no? Sí, muy buen presente. Buena zurda de Pinares, ya sabemos cómo le pega. Y Carlitos Muñoz, mira, ex-Wonder, ex-Colo-Colo, hizo el 2 para la Unión. El descuento, Miguel Orellana. Sí, buen triunfo de la Unión Española. 2 a 1. Seguimos revisando partidos. Acá está un partido muy polémico. Coquimbo le gana a Everton por 3 a 2. El primero, Rey Mundes, uruguayo, para Coquimbo. Empate Viñamarino con Becerra. Y ahora vienen los dos penales, medio dudoso. Le impugnan los penales a Julio Bascuñán. Dicen que en Viña van a solicitar que nunca más Bascuñán le arbitre a Everton. Empató el mexicano Cuevas para Everton y Levesma de penal anotó el 3 a 2 para los Coquimbo. Este es un resumen rápido de los partidos más importantes. ¿Qué te parece el retorno de Pinilla que se confirma con llegada de Pinigol este miércoles? Me parece espectacular. Creo que le va a hacer muy bien al campeonato, le va a hacer muy bien a la U. Va a ser el nuevo titular. A mí lo que me preocupa es lo que va a hacer de Isaac Díaz y de Venega. Porque yo creo que es lo único que va a jugar. Y tiene Uvilla también. Y tiene Uvilla también. Quizás Uvilla es el que más puede jugar por afuera. Venega lo hizo el campeonato pasado jugando por izquierda. Que le cumplió muy bien haciendo un buen trabajo táctico. Pero a mí me parece que de los 3 el que va a jugar es Pinilla sin duda. ¿Te parece Marcelo que después de haber echado este vistazo vamos con nota de Marcelo Pinilla y su regreso a la Chile? Mi idea era venir ya hace 3 años y no se pudo concretar. Es una cosa importante para todo el equipo, para la institución. Lo de Mauricio no hay mayores novedades. El azul lo lleva pegado en su alma a un color que lo identifica y que nunca ha olvidado. Mauricio Pinilla ya está listo para su segundo regreso a la Universidad de Chile. Un retorno donde se le pedirá ser un emblema, un referente, pero sobre todo se le exigirá goles. Mi idea es jugar y ganar con la U. Porque para retirarme me voy a jugar a cualquier lado. Esta declaración la dio 24 horas el pasado 29 de junio, casi un mes y medio después. Sus palabras retoman valor. Sumado a la confirmación de Ángel Guillermo Hoyos, que Pinigol será jugador azul. Enriquece más lo que es el plantel, en lo cual como siempre decimos vamos a seguir creciendo, emprendiendo, buscando. Pinilla llega a la U por 18 meses mediante la fórmula de arriendo de pases. Su arribo a Chile se espera para este miércoles a la espera de la firma del contrato y la presentación oficial. Aunque suelo azul no da nada por cerrado. Aún estamos a lunes, no tenemos mayores noticias distintas a las que se ha comunicado Ronald Fuentes como gente deportiva. Pablo Silva no quiere confirmar nada, pero de lo que se habla es de este documental de la U. ¡Al león! ¡Yo lo llevo en el pueblo! La historia está basada en el último título de la U y el mensaje es que el apoyo de la hinchada azul fue vital para el campeonato. El desarrollo de la trama la lleva una familia fanática de la U. Para el partido que nos conocimos con el papá, estaba lloviendo. Mmm, sí. Y yo invité a mi prima al estadio. Y cuando íbamos en camino, ella me dice, primo, una amiga también va a ir al estadio, la podemos pasar a buscar. Y ahí está la amiga que pasamos a buscar. Y yo era la amiga. La idea es incentivar que en familia se vaya a apoyar a la Universidad de Chile, tal como lo hizo esta familia el título pasado. Lo que quisimos mostrar es un caso real. Primero la pasión que existe, cómo se va trasladando de generación en generación. Por otro lado también homenajear y agradecer a la hinchada, que como siempre ha pasado, podemos recordar, tuvimos récord de asistencia, sobre 33.000 personas. Y lo otro que hemos trabajado mucho es la experiencia estadio, ampliar la experiencia estadio, que las familias se acerquen al estadio. Una campaña que busca unir a la familia azul, la misma que quiere ver lo antes posible el reestreno de Mauricio Pinilla, con la camiseta que tanto ama, la azul de la U. Los goles siempre son importantes, los goles siempre son bonitos, pero hay algunos que llegan en un momento especial, en un momento particular, Barty. Como este de Edu Vargas. Mira, este es el gol para el título de Tigres frente a las chivas rayadas de Guadalajara. Y lo hace Edu Vargas en el segundo tiempo, en el minuto 62 del partido, le da el título a Tigres cuando muchos pensaban en que se iba Vargas del equipo mexicano. ¿Le cambiará el presente a Vargas este gol? ¿Le cambiará la decisión al club y al técnico? Es muy buena la jugada de Guignac y la habilitación para Vargas que le pega de zurda como viene, apura muy bien. Él siempre tiene ese olfato, ese instinto para seguir la jugada, la acompaña y la liquida. ¿Usted sabe cuánto gana Guignac en Tigres, Pedro? Un saco de plata, ¿cuánto gana? Tres millones y medio de dólares al año. Con razón se preguntaban, ¿pero por qué se quiere ir de... ¿Es seleccionado? No, de Francia, es claro, del Marsella, de un equipo grande a nivel europeo a México. Él además quería vivir en México. Sí. Sí, así es la cosa. Buen gol. Así que este sábado... Buen gol de Vargas de zurda. Este sábado tartúa a las ocho de la noche con Tigres frente a Puebla. Vamos a estar repasando el fútbol mexicano, sí, por TVN. Ojalá que esté Vargas en la cancha. Vamos con Edu Vargas. La pelota está viva. Gol. 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 Gol de Tigres. Por fin, les dice Ferretti. Por fin la metieron. Un retorno goleador que valió un título. Eduardo Vargas fue la figura de la final de la Copa de los Campeones en México y con su tanto le entregó la victoria a los Tigres, 1-0 ante las Chivas, en duelo disputado en California. La que tuvimos la aprovechamos, tuvimos algunos más, pero creo que fuimos justo ganadores. El chileno evitó referirse al logro, pero se le vio muy contento en la premiación esta vez. No se quitó la medalla, bromeó junto a sus compañeros y protagonizó la foto del festejo. Sí, esperemos que sigas a mi expectativa, venir acá y ser el campeón. Estas palabras comienzan a convertirse en realidad. El chileno suma cuatro goles en 19 partidos disputados, con un promedio de 0.21 tantos por duelo. Un rendimiento que fue elogiado por la prensa azteca, realidad muy diferente a la que vivió algunos días atrás. Y el nombre apuntado es el de Eduardo Vargas, el chileno de la selección dirigida por Juan Antonio Pizzi. Las críticas en su contra lo tenían en la lista de transferibles, incluso San Lorenzo de Argentina estuvo un paso de arreglar un préstamo, pero su renacimiento en cancha lo harían permanecer en Nuevo León. No les prometo nada, pero siempre voy a dar lo mejor de mí en cada entrenamiento, en cada juego. Una revancha para su club por la final perdida en la Liga Azteca y un nuevo impulso para Turcomán, quien aparentemente continuaría en México y usted podrá disfrutar de sus partidos a través de las pantallas. Hay futbolistas multifacéticos, algunos han sido cantantes, participaron en festivales, otros pueden ser animadores como Alexis Sánchez este fin de semana en Tocopilla. Así se cerró su visita a la ciudad que es parte de su vida. Entrega de premios en un torneo infantil, incluso animó, entrevistó a los chicos, mira, con chispa, bien vestido, crack, crack. Mira, sacó fotos con los muchachos, fantástico. Escuchemos el diálogo que tuvo Alexis con uno de los chicos. Ah, pero ahí le está entregando las medallas. ¿Por qué te aportabas Radio Bravo? Porque tiene una actitud buena para dejar y siempre noble con sus compañeros. Muy bien. Muy bien. ¿Y tú? Radio Bravo. ¿Por qué? Porque está bien. Ah, muy bien también. ¿Tú? ¿Por qué? Porque está aparto y es mejor. ¿Y yo de Runa? No. ¿Coseli? No. Ah, ok, Claudio Bravo. ¿Cómo ha ganado en personalidad? Era tímido, casi no hablaba Marcelo. El roce, sin duda. Fantástico, Alexis. La madurez. Dicen que en un juego de FIFA, estos de computador, lo van con el uniforme del City. ¿En serio? ¿Ya lo cambiaron? No, uno casi dice que es lo más probable que sea el City. Pero actualizarlo en el videojuego ya es una señal. Hoy la calceta de los sports publicaba que Conte, por eso publica la noticia de los italianos, que Conte ha pedido para el Chelsea, el campeón del fútbol inglés, al Kun Agüero. Y esas lucas están destinadas para comprar Alexis. Ese sería el enroque que se produciría. Bueno, más que merecido y además siempre vuelve a Tocopilla, simpático, preocupado por su gente, con Polola. ¿Cómo que no falla este cabrón? Porque las hace todas. Sí, las hace todas. Aton. Aton, un monstruo, un monstruo. Pumbero, Humber, no sé cómo es. Marcelo, ha sido un gusto. Un gusto. Marcelo y Pedro, muchas gracias. Que estén muy bien. Chao, chao. Vamos a hacer una pausa, Gonzalo. Espérenos. Con gritos y bancartas piden cadena perpetua para el presunto autor de la brutal golpiza que terminó con la vida de una niña de cuatro años con síndrome de Down. Esto ocurrió en Tocopilla, región del Bío Bío. El hombre, pareja de la abuela de la niña, llevaba más de una semana prófugo hasta que lo encontraron escondido aquí en Santiago. Aquí estuvo escondido todos los días, teníamos un día desgraciado, lo teníamos escondido en una casa. A gritos pedían justicia. Familiares y amigos de Milén llegaron hasta la 39 Comisaría del Bosque. En su interior estaba detenido Carlos Molina Ávila, el hombre acusado de ser el autor de la brutal golpiza que terminó con la vida de esta pequeña con síndrome de Down de tan solo cuatro años. Justicia para la Milén, tiene que ser cadena perpetua ese desgraciado. Le pegó, lo mató y le hizo tantas cosas a una niña de cuatro años con síndrome de Down que nunca se pudo expresar. Ella no tenía voz para decir nada y nosotros la amamos, todos la amamos. Lo que estamos aquí por algo estamos haciendo, lo que estamos haciendo es por ella. Y porque no está su mamá también que pueda ayudarla ni defenderla, nosotros queremos justicia para ella. Fue al interior de esta casa en la Villa Los Cipreses en la comuna de Tucapel, un traumatismo encéfalo-craniano múltiple, se mató más en su cuerpo y lesiones atribuibles a una violación le provocaron la muerte a Milén. El único sospechoso, la expareja de la abuela de la niña, el mismo que llevaba una semana prófugo. Pero fue en Santiago, donde los mismos familiares de la pequeña lo encontraron e intentaron hacer justicia por sus propias manos. Él se encontraba donde la pareja que tenía y tenía una hija y el abuelo tenía lo escondido. Fue la gente para allá, dejó la escoba y él se llevó a los carabineros, no pudieron hacer nada, así que ahí se lo llevaron. Dos individuos a rostro descubierto habían ingresado al domicilio, premonidos con armas de feo, con el fin de buscar algún tipo de justicia con un ocupante de este domicilio. El hombre de 35 años pasó este lunes a control de detención. En el undécimo juzgado de garantía de Santiago, se determinó su traslado a Yungay, donde será formalizado por homicidio. Hasta el centro de justicia también llegaron los familiares de Milén. Con pancartas exigían cadena perpetua para Carlos Molina. Estaba pura justicia nomás, nada más que él pague lo que hizo, que no lo suelten, no lo dejen ir como una persona así, no le va a dejar suelto. Milén estaba bajo el cuidado de su abuela, porque su madre se encuentra privada de libertad. La pequeña recién había comenzado a pronunciar sus primeras palabras, pero una brutal golpiza terminó con un largo historial de violencia que se arrastraba hace meses. Bueno, y que ojalá que se haga justicia y que eso permita encontrar algo de consuelo para todos quienes quisieron, cuidaron y se preocuparon por Milén. Qué bonito, además, como un grupo más allá de la familia, van en la defensa, ya tardía porque la chica murió, pero de la dignidad de esta niñita que además no se podía expresar, porque además tenía esta situación de síndrome de Down. Así que la cobardía a veces que no tiene límite, pero cambiamos un segundo de tema y nos pasamos a otro que es más alegre y que se instala en nuestro país. Es la llegada de un show muy impresionante, parece. Sí, no es un espectáculo típico como los que conocemos del Cirque du Soleil, y tampoco es un concierto de rock en realidad. Sí, con más de 6 toneladas... ¿De 60? 60 toneladas, tienes toda la razón, en tu pie. 60 toneladas en equipos, un centenar de trabajadores. Ya se instaló en el Movistar Arena el séptimo día montaje de la compañía canadiense que homenajea ni más ni menos que a los sodas de aquí. Un espectáculo gigantesco. ¿Cómo es entonces esta megaproducción que se estrena el miércoles en Chile? Ponga atención. Y el momento llegó para Chile. A cuatro meses de su debut en Buenos Aires, este miércoles estrena Séptimo Día, el espectáculo que homenajea a Soda Stereo. El desafío era que íbamos, como decíamos con la gente del circo, íbamos a poder escuchar la música de Soda con los ojos. En números, esta megaproducción se traduce en más de 100 trabajadores de 14 nacionalidades. De ellos, 35 son artistas en escena. Un montaje que en 23 camiones trajo más de 60 toneladas a Chile. Es un espectáculo que ya se instaló en el Movistar Arena. No te puedo decir que es un concierto, no te puedo decir que es un show circense, es un híbrido, es una celebración a lo que tiene que ver con la historia y la poesía de Soda Stereo. Y es algo que yo creo que solamente el público latinoamericano va a poder entender. De hecho, se ha comparado este show con el homenaje que la compañía ha hecho de Michael Jackson o Beatles a Las Vegas, con la diferencia que este montaje está en gira, una producción que demoró tres días en armar este escenario que ya comenzó sus ensayos en Chile. Mira, yo no conocía a Soda Stereo antes, porque en España no llegó a ser conocido. Cuando el Cirque me llamó y me dijeron, ¿quieres hacer un espectáculo con Cirque du Soleil y Soda Stereo? En mi mente fue, Cirque du Soleil va a ser un espectáculo con una compañía de bebidas. Sin embargo, de a poco fue conociendo su importancia en el rock latino. Hoy, con un entrenamiento de una hora y media diaria, Saúl es protagonista de uno de los actos de Séptimo Día. Para mí era un sueño infantil, desde niño siempre ha sido un sueño. Mi objetivo desde que tengo 12 años era participar en un espectáculo de Cirque du Soleil como solista. Saúl es uno de los tantos artistas que partieron su historia como gimnastas, deportistas que hicieron su disciplina parte de este espectáculo número 40 de la compañía. Soy gimnasta, estuve 10 años en la Selección Argentina. Vine a competir acá a Chile cuando era más chica. Y bueno, entrené toda la vida para hacer algo así, así que muy contenta. Parte de las historias que logran armar noche a noche este espectáculo de una hora y media, un montaje que se estrena en Chile a casi 3 años de la muerte de Gustavo Cerati. Yo creo que al que ya vivió espectáculos de Soda, que ya tuvo la oportunidad de estar en alguno de nuestros conciertos, les puedo asegurar que se emocionan muchísimo y casi no extrañan a la banda que no está tocando en vivo. Cantan como si realmente estuviéramos nosotros ahí, como si estuviera Gustavo liderando. Séptimo día comienza sus funciones en Chile este miércoles. El espectáculo del Cirque du Soleil que homenajea a Soda Stereo a 10 años de su última gira. El fiscal metropolitano Oriente Manuel Guerra notificó esta tarde a la defensa del expresidente Sebastián Piñera y a los querellantes del caso Exalmar del cierre de esta investigación. Vía electrónica, Guerra informó que la indagación vinculada al presunto uso de información privilegiada por parte de Piñera llega a su fin y que no existen antecedentes como para formalizar al exmandatario, por lo que pidió su sobresedimiento definitivo. En esta causa se investiga la compra de acciones por parte de Bancart, brazo inversor de la familia del exmandatario, a la compañía pesquera peruana Exalmar, mientras se desarrollaba el litigio fronterizo en La Haya. Esto implicaría que Piñera no sería nuevamente investigado en este caso. De todas formas, el tribunal será el que tome la decisión. Desde el entorno de Sebastián Piñera afirmaron que la resolución confirma la total inocencia de la hora candidato presidencial y que la querella solo buscaba afectar su postulación a la moneda. El abogado querellante Fernando Monsalve, en representación del diputado Hugo Gutiérrez, informó que va a solicitar la reapertura de la investigación en virtud de las múltiples diligencias que, según indicó, el fiscal no realizó aún cuando eran absolutamente pertinentes. Y en su primera noche preso, el expresidente del Perú, Ollanta Humala, recibió panes con queso y frazadas, ¿sabe de quién? De su adversario político, o uno de sus adversarios políticos, y ahora compañero de presidio, Alberto Fujimori Fujimori. El también exmandatario se encargó personalmente de preparar los sándwiches y se los envió mediante su hijo, Kenji, que estaba de visita en ese presidio. En una columna publicada en el diario El Comercio de Lima, el progenitor de Fujimori, de Kenji, explicó que Humala no tenía nada en su celda y que por eso su padre tuvo ese gesto. Aseguró, además, que conversó durante varias horas con el expresidente recién encarcelado, su mujer también, como usted sabrá, y entre otras cosas le ofreció llevarle libros en una próxima visita. En nuestra página de Facebook preguntamos, ¿crees que se van a lograr más compensaciones con las demandas masivas contra Enel por los cortes de luz? El 31% respondió que sí, el 69% restante, lo contrario, que no. Bueno, todavía se puede votar y también dejar un comentario en el fanpage de 24horas.cl. ¿Pausa? Así es, y ya volvemos. El Servicio Nacional de Turismo tiene a disposición de la ciudadanía el programa Turismo Familiar. Es una iniciativa que beneficia a las personas con el subsidio del 95% del costo de las vacaciones. Fantástico, ¿va pensando en el programa para el verano, por ejemplo? Bueno, visiten 24horas.cl y ahí pueden averiguar la forma de postular y también cuáles son todos los requisitos para este beneficio de vacaciones. Bueno, y llegó el momento de despedirnos y dejá a los invitados a que sigan con la programación de TVN. Así es, viene el informe del tiempo, por Dios que va a ser frío esta semana acá en la región metropolitana y luego los milagros de Jesús. Así será, que muchas veces hacen mucha falta. Buenas noches y gracias por venir. Buenas noches. Buenas noches.